Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Kyle y hoy les voy a enseñar cómo decir los nombres de unas compañías muy populares en inglés. Adidas, Gatorade, Coca-Cola, pero decimos Coke. Hewlett-Packard, or HP, Amazon, Levi's, Samsung, Champion, Reebok, Visa, Twitter, Instagram, Walmart, and Microsoft. Suerte con su inglés, mis amigos. Adiós.